¡Qué rápido! ¡Qué rápido pasa el verano! ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a este miércoles 19 de julio y a Ecuador de esta semana. Ya lo saben, La Rioja Directo, edición verano, acompañándoles en esta época estival más refrescante. Nos movemos por toda La Rioja en busca de fiestas, hablamos con protagonistas, reportajes veraniegos. Y comenzamos hoy, ya lo saben, una hora, como les decimos, en el que vamos a tratar muchas temáticas. Vamos a arrancar con algunos de los titulares que nos deja la jornada. El primero trágico, aparece el cuerpo sin vida de un hombre en el incendio de una vivienda en Badaram. Y según las primeras investigaciones, eso sí, la persona no ha fallecido, habría fallecido a causa del fuego. Podría tratarse de un nuevo caso de suicidio. En otro orden de cosas, cambiamos totalmente el tono. Ya conocemos, estábamos pendientes de ese cartel musical para las fiestas de San Mateo. Y ya nos han confirmado que los conciertos para estas fiestas de septiembre de San Mateo serán DJ Nano, Álvaro de Luna y Los Secretos. Y hablando de conciertos, de festivales, ya saben que nos encantan darles propuestas veraniegas en torno a la música. Y que sepan ustedes que este mismo sábado, 22 de julio, va a llegar el Festival de Música Moradillos, que va a tener lugar, como les decimos, en Enciso. Allá se va a poder disfrutar de una mágica jornada de conciertos en un enclave muy especial, como es el patio de San Pedro en Enciso. Es una mezcla entre mundo rural, naturaleza y música, que yo creo que casan espectacular. Y en el que se van a poder escuchar grupos como Mundo Chillón, Moonshine Vagón, hoy César Gallat. Pero hay otro que en el que vamos a hablar a continuación, lo va a hacer mi compañero Mario, que son la Mare. ¿Qué van a ofrecer la Mare en este Festival de Música Moradillos? Vamos a verlo. Pues Elsa, sí, efectivamente, este 22 de julio en Moradillos va a tener lugar exactamente en Enciso, ese Moradillo Festival, con Mundo Chillón, con Moonshine Vagón, con César Gallat, y también, como cabeza de cartel, con Mar Muñoz, también conocida como la Mare. Y ya la tenemos aquí, aquí, videollamada, en La Rioja Directo Verano, en TVR. Mar, la Mare, venida. ¿Qué tal? Muy buena. Venida, ganitas, porque este sábado vas a estar aquí en La Rioja, por primera vez. Sí, señor, por primera vez, y tengo muchas ganas, muchas ganas. Es un festival muy bonito que vengo siguiendo de hace tiempo, así que me alegra ser este año parte del cartel, lo han pasado por este cartel otras compañeras y compañeros, así que, bueno, me da mucho gusto, la verdad, podéis a La Rioja a cantaros. Y muy bien acompañada también. Sí, sí, sí. La verdad es que aparte del cartel no les conozco, ya estoy ahí dicheando para escuchar un poquito, pero, bueno, con Mundo Chillón sí hemos compartido ahí otros escenarios, así que, bueno, pues siempre da gusto y en compañía. Oye, para toda la gente de La Rioja que se está pensando en ir ahí o no al festival y no te conoce, ¿qué es lo que vas a poder encontrar en tu espectáculo? A ver, yo les diría que vinieran, porque, bueno, aunque no conozcan siempre, creo que es bonito ir a abrirse a nuevas posibilidades musicales, más cuando te cogen cerquita. Y, bueno, en mi show van a encontrar música muy fresca, muy alegre, ritmo, con muchos ritmos del mundo, ritmos, lo mismo hacemos, ritmos más latinos que algunos ritmos tradicionales castellanos, algunos ritmos más del sur, ¿no? Algunos ritmos más flamencos. No hago flamenco, pero, bueno, algunas rumbas, algunos tanguillos, unas bolerías, un poquito de todo. La verdad es que hay mucha fusión y, bueno, siempre también con mucho mensaje, ¿no? Como a mí me gusta hablar de cosas en las canciones, así que, bueno, yo iría. Yo, si no me conociera, yo iría. Hay que ir a verlo, porque, bueno, tú eres gaditana y las canciones que cantas tú las escribes tú también. Sí, sí, sí. O sea, que la letra también es importante en tu espectáculo. Sí, para mí es muy importante, de hecho. Creo que si las cantautoras, cantautores, tenemos un poco una pequeña misión, ¿no?, de, como decía, de decir cosas y de hablar de cosas, porque, bueno, el mundo ya está lleno también de canciones de amor, de canciones, que yo también hablo de amor, ¿eh?, mucho. Creo que en casi todas las canciones hablo de amor, pero, bueno, de muchas formas, de amor y de amor hacia muchas cosas diferentes, no solo el amor de pareja, ¿no? Yo he visto ahora en las últimas canciones, en la de Quererme y en la de Vuelvo, que son tus dos últimos singles que la gente ha podido escuchar durante este 2023. Yo veo bastante de amor propio, ¿eh? Sí, esta última de Quererme, bueno, en realidad las dos. Esta de Quererme, bueno, es todo el proceso de cuando pasas por un momento, bueno, momentos por los que pasamos todas las personas en la vida, en un momento de más inseguridades, de más miedos, de más inestabilidad. Y este proceso de, ¡ay!, ¿qué puedo hacer para volver a quererme, ¿no?, para volver a creer en mí. Y, bueno, pues la letra habla de todo eso, ¿no?, de dejar de lado la culpa, de mirarte al espejo, levantar la cabeza, tirar para adelante, tirar para adelante aunque las cosas no salgan como quieres y volver a celebrarte porque tú eres lo mejor que va a pasarte, básicamente dice la canción. He visto, he escuchado la canción, la verdad que me han parecido muy buenas, Quererme me ha parecido una canción muy optimista y en la letra he encontrado frases como la de los folios en blanco, que digo, hay habido crisis creativa ahí y entonces hay que volver a encontrarse para volver a escribir. ¿Hay una nueva tú en estas nuevas canciones? A ver, esto en realidad, lo de los folios en blanco es literal porque yo escribí, me quería hacer como un ejercicio terapéutico, digamos, y me escribí en un folio para volver a quererme, ¿no? Y mi idea era rellenarlo en el mismo momento en que lo escribí, en plan, venga, pues para volver a quererme, y en un momento fui incapaz de rellenarlo. Entonces quedaron esos folios ahí y yo tenía el rumrum de que quería hacer esta canción y con el tiempo un día, que ya me encontraba mejor, que ya pasa el tiempo, que es una gran medicina, ya sabemos, y de repente me vino como un tiro la canción entera, ¿no? Entonces creo que sí que hubo también una crisis creativa, pero sobre todo en el caso de esta canción de no saber bien cuál era el camino para volver a quererme hasta que con el tiempo lo aprendí. Y has renacido también un poco, ¿no? Sí, sí, esto en la canción de Vuelvo también digo claramente esto, ¿no? Este Vuelvo con la vida y la piel envuelta en flor. Porque, bueno, sí, estas dos canciones vienen de... Sí, de momentos de crisis en los que también las canciones muchas veces nos salvan, nos cuidan, nos permiten transformar lo que sentimos y convertirlo en canción, convertirlo en poesía también, ¿no? Creo que nuestra música tiene mucha poesía. Y sí, hay bastante de renacimiento y de ganas. De ganas también, de nuevos sonidos, de ganas de nuevas canciones, de nuevos proyectos, de nuevos lugares a los que ir a tocar. Sí, sí. ¿En este Vuelvo es una declaración de intenciones como para decir que va a haber un disco, un tercer disco de larga duración de La Mare? Sí, claramente, claramente. ¿Para cuándo? Es verdad que, claro, cuando sacamos una canción con Vuelvo, una canción que se llama Vuelvo, parece como que el disco tiene que venir ya, de momento no viene ya, pero estamos empezando a plantear el proceso de producción, empezando a producir alguna de las primeras canciones. No tengo fecha exacta y si la tuviera no podría decirla todavía. ¿Para cuántas canciones? ¿Tenemos cuántas canciones? Pues unas cuantas, unas cuantas. ¿Diez? Igual doce o por ahí, pero claro, igual de aquí salga, compongo más y le voy a que descartar. La idea es tener muchas y elegir las que consideres que son mejores para el disco en el momento. ¿Y en qué momento vital vamos a poder encontrarte en ese disco? Pues la verdad es que creo que en un momento bastante bueno, por suerte, y en un momento con más fuerza quizás que en este último disco de mi raíz, que es muy bonito pero también es un disco más suave, más orgánico y la verdad es que tiene un momento en el que me apetece darle un poco de candela a la música y como decía, experimentar también nuevos sonidos, ¿no? También me he abrazado un poco todas las posibilidades que te dan lo electrónico, los amplios, en fin, creo que hay todo un universo musical por descubrir y me apetece mucho también entrar por ahí. O sea, que de la música de raíz que sueles venir un poco de esa música un poco que suena hace tiempo, ahora además vas a incluir esos sonidos más actuales, o sea, que va a haber una mezcla y bastante explosiva. Sí, realmente creo que el folk en general, el folk de toda la península hoy día aparte de que está en auge y se está rescatando muchas músicas, muchos ritmos que estaban cayendo casi en el olvido. Hoy tenemos, vamos, yo siento que el folk está en un momento increíble porque se está recuperando, se están rescatando instrumentos que estaban relegados a un lugar muy pequeño, todos los tipos de panderetas, la gallega, la castellana, los panderos, el pandero cuadrado, los adufes, todos los instrumentos de música tradicional y creo que está en un muy buen momento y que esta fusión de la música tradicional con la posibilidad que te da la electrónica es una locura y la verdad es que a mí me apetece jugar y experimentar, sí. Porque además vienes, bueno, he estado mirando un poco las colaboraciones con las que has hecho distintas canciones, he visto también a la Mari de Chambao hace ya unos años, yo creo que esa es una colaboración que tuvo que emocionar. Sí, 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 fue increíble, la verdad, grabar con ella, nos conocimos, bueno, nos seguíamos por redes, yo evidentemente la seguí a ella de muchísimo antes, claro, pero bueno, empezamos a seguir, nos íbamos hablando por redes, nos conocimos un verano de casualidad en la playa, nos encontramos y ahí ya veníamos hablando y yo cuando compuse las bulerías en las que ella canta conmigo, le mandé un whatsapp y le dije si le apetecía hacerse esta colaboración y me dijo que sí, que pa'lante, así que ahí nos la grabamos, la verdad que fue precioso poder cantar y sentarte y meterte a grabar y compartir con una grande como la Mari, es una de las cosas más bonitas que me ha regalado la música. Y también con la pegatina, también con la pegatina, más festeros. Sí, sí, son canciones bastante diferentes entre ellas. Para mí es importante que a la hora de colaborar haya un mínimo proceso previo de conocer a la persona con la que colaboras, tener sintonía, ¿no? Y bueno, yo venía ya rato también hablando con Adrián, cantante de la pegatina, por redes también y tal, y con el rumrum de Quillo, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo. Porque bueno, nos seguimos también de hace mucho tiempo y cuando compuse el tema de ahora, que compuse en la mitad del tema, se lo mandé, digo Quillo, acabo de componer esto, a mí me suena mucho la pegatina, creo que podría ser bonito hacerlo juntas y me propuso, sí, me fui para Barcelona, terminamos de componer la canción y ahí la grabamos. Además de todas esas colaboraciones con las que hemos hablado, esta me vas a permitir vender un poquito de mi tierra porque yo soy de Burgos y yo sé que tú has estado produciendo uno de tus discos con Fetén Fetén, con Diego Galaz. ¿Cómo fue trabajar con él? Pues muy bonito, muy bonito porque bueno, es una persona que trae mucha sabiduría, es una persona que viene de muchos años en el mundo de la música, que tiene proyectos de todo tipo, igual ahora está de guitarrista con Cito, que tiene un dúo instrumental que es Fetén Fetén, también de música de raíz, de música del mundo y entonces bueno, le trajo al proyecto mucha riqueza melódica, armónica y bueno, nos ayudó a bajar muchas cosas a tierra, nos ayudó a bajar muchas cosas a tierra y a embellecer muchas canciones. Así que fue muy bonito trabajar con él. Ahora que tú me estás metiendo esos sonidos electrónicos más novedosos, ¿cómo estás viendo la inteligencia artificial en la música? ¿Va a ser una amenaza? ¿Va a ser un aliado? ¿Cómo lo ves? A mí es que me da un vértigo todo esto. Ayer hablaba con mis compis también en la furgo yendo a un concierto, hablábamos también del chat GPT este y de todo, no sé, no sé, no quiero saber si reaccia ni cerrarle las puertas, sí que creo que es importante que lo orgánico no se pierda nunca y que no seamos, me asusta un poco el que seamos capaces de hacer cualquier cosa, de repente traer personas al escenario y que no están, por ejemplo, se me ocurre como que ya se ha hecho en algunos conciertos, no sé, me da un poco de vértigo, creo que abre muchas posibilidades, pero reconozco que me da un poquito de vértigo, así que se nos vaya un poco de las manos. Bueno, vamos a dejar un poquito eso porque va a ser todavía en un futuro, cercano, pero bueno, un futuro, y vamos a hablar un poquito de música que igual te gusta a ti, a ver si igual la gente así puede empatizar contigo y ir a verte este sábado a Enciso, a ese festival moradillo, entonces quiero, así un poco test, que me cuentes un cantautor que debamos escuchar que sea referente tuyo. Pues mira, ahora mismo, a ver, es que si decimos cantautor, pero bueno, yo hay una persona que además lo trae de bien conciertos, que se llama Vicente García, que es un espectáculo y para mí es un gran referente, también ha sido muy referente Silvana Estrada, que es una cantautora mexicana, que hace poco, bueno, lleva ya un rato ya que pegó un boom enorme, ya es súper conocida, así a menos escala, yo que sé también, por ejemplo, de aquí de España, bueno, no sé, creo que el canta es un referente para todas y para todos. Grande, grande, grande. Alén es otro referente, además también para mí a nivel humano, que tengo la suerte de tenerla cerquita, a nivel humano es un tesoro y creo que son así muy buenos referentes. Y algún músico de raíz, un músico tradicional que debamos escuchar. Pues mira, yo creo que todo el mundo tiene que escuchar a Coetus, que es la orquesta de percusión ibérica, tienen varios discos en el spot y creo que ahora mismo el proyecto está parado, pero yo fue mi primer contacto con las músicas de raíz, fue Coetus, que llevan mucho, bueno, que tienen los discos grabados casi todos con la voz de Eliseo Parra, que es uno de los papás ahora mismo que tiene la música ibérica, ¿no? entonces creo que Coetus y Eliseo Parra es una gran escuela así de entrada, se me ocurren también otras más, pero bueno, ahí lo dejo. Bueno, Mar Muñoz, La Mare, 22 de julio en ese festival de moradillo con Moon Sainte con Mundo Chillón, con César Gallar, van a estar allí, coged ya la entrada e ir para allá porque no podéis perderos este concierto. Un mensaje último para todos los riojanos para que puedan ir a verte y escucharte. Pues que allí les espero, que vamos en un formato muy bonito, un formato a trío, con percusión, bajo, guitarra y voz, que va a ser un concierto para nosotros muy especial, la verdad, porque estamos muy contentas y además este concierto entra como en parte de la... o sea, forma parte de la despedida de este disco de mi raíz, entonces igual escuchan canciones que ya no van a volver a escuchar y además estamos adelantando algunas de las cositas nuevas así que ya os digo que va a ser un concierto muy especial, muy bonito, íntimo, pero súper divertido también, también nos lo vamos a bailar, así que... Momentos para bailar, momentos para llorar, momentos para emocionarse de todo tipo, para tener una montaña rusa de emociones en ese concierto de La Mare. Muchas gracias por venir aquí a La Rioja directo, encantado de conocerte y que vamos, que te vaya genial este concierto y todos los demás que vienen este verano. Eso es, muchísimas gracias a ustedes por dejarme este huequito y nos vemos el sábado, ya mismo. Todo el mundo, comprar la entrada ya. Gracias. Eso, hasta luego, gracias. Esa ya es Mar Muñoz de La Mare que está por primera vez en La Rioja que esperemos que mole mucho. Nada, ahí está, gracias. Muchas gracias, Mario. Nosotros continuamos, nos vamos a ir en esta ocasión hasta La Rioja Baja, concretamente a Calahorra. Son muchas las actividades que se realizan en el verano, uno se busca la manera de aprovechar ese tiempo libre y qué mejor que hacerlo haciendo lo que te gusta, ¿no? Y es lo que están haciendo un total de 19 participantes y cuatro voluntarios de siete comunidades autónomas diferentes que participan, como les decimos, en las excavaciones del yacimiento arqueológico La Clínica y en la muralla de la calle Los Astres que arrancó este mismo lunes y que se va a extender hasta el próximo 28 de julio. ¿Cuál es el objetivo de estas excavaciones? Bueno, pues avanzar hacia la investigación del pasado romano de Calahorra. Nos encontramos en el yacimiento arqueológico de la Villa Romana La Clínica en Calahorra. Aquí detrás está el equipo de voluntarios de la Universidad Internacional de La Rioja que durante diez días realizará las excavaciones y un curso y talleres de información para todo aquel que se quiera acercar aquí a conocer los restos arqueológicos de esta Villa Romana. Buenas Inmaculadas, profesora y arqueóloga de UNIR. Cuéntanos, ¿qué haces aquí en la excavación? Hola, buenas. Pues bueno, Calahorra 2023 es la continuación de Calahorra 2022. Ya iniciamos el año pasado con estudiantes de la UNIR y con estudiantes de otros puntos además de España y de comunidades autónomas muy diferentes. Empezamos trabajando un yacimiento como es La Clínica o sea, es un yacimiento muy importante no solo en Calahorra y no solo en La Rioja es un yacimiento de bastante importancia en lo que es el Valle Medio del Ebro y empezamos retomando excavaciones en este yacimiento y ya el año pasado vimos la capacidad de información que íbamos a obtener aquí pudimos hallar bastantes cuerpos sobre todo lo más llamativo del año pasado pero también cerámica y diferentes elementos romanos que nos están indicando que este espacio tiene mucho mucho recorrido histórico desde época alto imperial hasta época medieval también además Calahorra 2023 continúa en la calle Sastre que tenemos dos zonas de excavación y durante 10 días que es lo que vamos a estar de hoy lunes 17 a el viernes 28 vamos a estar excavando 19 alumnos en los dos puntos indicados retomando las actividades y no sabemos si en calle Sastre posiblemente a lo mejor acabándolo y aquí simplemente recabando más información porque la clínica tiene para muchísimos años seguir con esta ocupación romana y tardorromana ¿y estos estudiantes voluntarios son todos estudiantes de la carrera de arqueología o pueden ser de cualquier ámbito? normalmente están relacionados con las humanidades tenemos de arqueología de historia y geografía de historia del arte y algunos de humanidades pero sí suelen ser alumnos que a lo mejor no 100% arqueólogos pero que sí bueno pues ven una posible salida de sus estudios en este ámbito ¿y estos 10 días van a hospedarse aquí en Calahorra? sí, durante 10 días nos hospedamos todos juntos además porque la arqueología no solo es el trabajo de campo luego también hacemos actividad de laboratorio que lo solemos hacer por la tarde y lo curioso que tiene también un campo de trabajo es que van a descubrir cómo es dormir trabajar y descansar todos los días las mismas personas nos hospedamos en el albergue juvenil que hay aquí en Calahorra y también trabajamos allí por las tardes aparte de que bueno pues haremos un poco de vida en Calahorra que también pasamos aquí los 10 días la jornada laboral es de 9 de la mañana a 9 de la noche de 8 de la mañana a 9 de la noche pero sí además bueno hoy nos ha pillado un día relativamente bueno pero esperamos también mucho calor entonces intentamos madrugar para poder retirarnos a la una intentamos que no haga mucho calor almorzamos luego descansamos un poco y volvemos a trabajar pero de gabinete le llamamos los arqueólogos lo que hallamos lo tenemos que investigar luego por la tarde vais al laboratorio a analizar las piezas ¿qué piezas? ¿de qué son los esqueletos que habéis encontrado? bueno pues los esqueletos aún tenemos que seguir la investigación 100% sabemos que es de época posterior a la alto imperial que sería hasta el siglo III porque ellos mismos hacen un boquete en estructuras romanas pueden ser tardoromanas o pueden ser altomedievales los cuerpos no tienen asociado ningún tipo de resto material solo los cuerpos lo que sí nos da un poco de pista es como ellos hacen un boquete rompen otros suelos y encontramos lo que habría debajo por eso sí más o menos podemos hacer en arqueología lo llamamos cronología relativa posteriormente en el futuro imagino que vengáis más veces aquí ¿no? esperemos porque lo que digo ¿no? vinimos el año pasado para ver cómo funcionó funcionó muy bien de hecho este año hemos duplicado los estudiantes que han querido venir y eso en ámbito de estudiantes pero en ámbito de investigación hay muchísimo por procesar y muchísimo por seguir investigando nosotros lo que pretendemos con este campo arqueológico es doble por un lado contribuir con el desarrollo histórico y con el descubrimiento del patrimonio artístico y cultural de Calahorra es una manera de colaborar con el desarrollo y el el dar imagen dar a conocer La Rioja a nivel de España y a nivel internacional porque la Universidad Internacional de La Rioja tiene estudiantes de todas las comunidades de España y de muchos países de Latinoamérica y por otro lado también tiene un objetivo académico claro que es brindar a los estudiantes de historia de geografía de historia del arte como les decía al principio esa experiencia del contacto directo con las fuentes los historiadores trabajan con fuentes estos aquí tienen un pico una pala y encuentran la cerámica encuentran el muro de la villa romana encuentran los restos humanos como me acaban de mostrar en esta necrópolis y para un estudiante tener la experiencia de eso y no solo verlo en un libro verlo en una foto pues es algo invaluable los estudiantes muchos de los que están aquí ahora repiten su experiencia el año pasado y otros gracias al boca a boca están por primera vez aquí hoy y felices de estar trabajando en julio a pleno sol excavando para su propia formación profesional y para contribuir con el desarrollo de la Rioja Antonio ¿qué te ha hecho venir a esta excavación como voluntario? bueno principalmente pues porque el año pasado no pude venir y estaba muy interesado en venir porque lo organizamos con la UNIR y demás con 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 Adela y es una experiencia muy emocionante primero porque te enseña a trabajar en equipo segundo también te enseña a ver el esfuerzo que no es solo venir y coger el pincel como sale en la película o llegar como Indiana Jones ya todo descubierto no sino que es ir cavando encuentras cosas y otras veces no encuentras nada y dices vaya y hoy hemos encontrado un cadáver ahí y hay una pierna ahí atrás el día a día está lleno de alegrías y de frustraciones cuando te levantas a las 8 de la mañana y llegas aquí ¿qué es lo primero que haces? lo primero adaptamos el terreno los primeros días y luego empezamos a cavar cuando se empieza a desarrollar la excavación es cuando empiezan a salir las piezas muchas veces las piezas no se pueden coger porque están astilladas y otras veces sí se pueden recoger y guardar y ya se empieza a seleccionar lavar dibujar ¿qué significa que una pieza está astillada? que ha perdido la parte interior y no se puede rearmar es decir no se puede reconstruir entonces no sirve para la reconstrucción se desecha esta tarea se realiza por las tardes sí luego también los restauradores se encargan de montarla totalmente la pieza como estaría originalmente desde que llega al laboratorio la analizáis hasta que llega a un museo ¿cuánto tiempo pasa y qué procesos tiene que pasar? primero el proceso pasa por el laboratorio por nosotros la limpia el siglado la adaptación y luego pasa al laboratorio o al museo de almacén y ya ahí empiezan a restaurarla y empieza su exposición ¿qué museos van a ser expuestas? no lo sé aquí dice que la mandamos al museo arqueológico de La Rioja luego no sé si se les pondrán aquí en Calahorra o en cualquier otro lugar y a preguntar más del día a día con tus compañeros ¿cómo es la convivencia en el albreche? la convivencia es perfecta es decir tenemos cada uno nuestros ejes nuestras cosas pero sí suele ser muy buena de hecho nos han dividido en dos habitaciones uno para niña y otro para niños y tenemos nuestro equipaje tenemos demás y lo hemos organizado muy bien cuéntanos ¿qué estás haciendo? ¿qué estás recogiendo? pues mira estamos haciendo limpieza primero antes de iniciar ya lo que es la excavación y es mi primer año o sea que un poco aprendiendo también de lo que se trata todo esto ¿estás motivado a apuntarte? bueno porque estoy ya es el segundo año que estoy en UNIR estoy haciendo el grado de Historia del Arte y el cuatrimestre pasado hice Arqueología con Inmaculada del AGE y bueno me encantó la asignatura y pensé que que era un colofón acabar la asignatura esta que es una maravilla o sea que ¿cómo se pasa de la teoría a la práctica? ¿qué emociona? bueno pues es eso una cosa son los apuntes prepararte el examen y otra cosa es estar aquí en campo y sobre todo lo que me ha gustado mucho es el toda la coordinación y la relación con los compañeros y muy bien la verdad es que muy bien estoy muy contenta de haber venido cuando descubres algo que no sabes que puede ser ¿cuál es el proceso de notificarlo? pues lo primero que hacemos es decírselo a MAKU para para no meter la pata básicamente porque igual con la paleta o algo te puedes cargar algo y y bueno pues eso nos asesoramos por ella llevamos aquí desde primera hora de la mañana hemos desbrozado cortado todo esto todas las ramas que había y luego hemos empezado a limpiar poco a poco según las indicaciones de ella y ya está o sea que pero bueno llevamos como tres horas y hemos hecho bastante ya ¿hay alguna muy buena relación con el equipo de trabajo? una buena relación sí llegamos anoche y nos conocíamos solo online algunos y somos de todas partes de España y la verdad es que muy bien muy bien magnífico no puedo decir nada más magnífico ¿qué importancia tiene este curso y qué importancia tiene el descubrimiento arqueológico? bueno en primer lugar me vais a permitir que dé las gracias a la UNIR y a los 19 futuros arqueólogos y cuatro voluntarios que están participando en este curso que además les reporta unos créditos que eso siempre es bueno pero mira la importancia pues que cualquier cosa que nos que contribuya a redescubrir el pasado de Calahorra es bueno y nos produce una gran satisfacción que nos ayuden a descubrir ese pasado que tenemos tan importante ¿no? entonces ¿qué hallazgos? pues mira todavía es pronto porque acaban de empezar pero sí que han descubierto ahora uno de los esqueletos que encontraron el año pasado que es de época tardo imperial entonces como te digo cualquier descubrimiento es bueno porque contribuye a un mejor conocimiento de nuestro pasado y lo que sí les he animado es a que sigan excavando con ahínco y que disfruten de ello porque como nos decían los profesores es una gran experiencia nunca habían visto un resto de estas características para ellos es un gran descubrimiento verlo les animamos eso a que disfruten de ello y que contribuyan a mejorar el conocimiento que tenemos de Calahorra bueno esto es el segundo año que se están realizando estas excavaciones este programa pero estoy convencida por esa vivencia que nos están contando los protagonistas y por la importancia y la relevancia de lo que están haciendo por supuesto que habrá muchas más ediciones segurísimo nos vamos a publicidad señores vamos a tener enseguida en el programa una entrevista a políticos pero más una entrevista con tono más personal que enseguida les voy a contar que eso va a ser en unos minutitos también nuestra sección de Adóptame una nueva mascota en esta ocasión un gatito y que trucos o que hacemos para zafarnos en las temperaturas extremas del calor que nos están acechando según que días pues enseguida lo vamos a ver hasta ahora en las temperaturas Gracias.